Bueno, todos sabemos que las ITS también se pueden transmitir mediante el sexo oral, entonces conociendo esto te quieres cuidar tanto a ti como a tu pareja, pero ¿cómo lo puedes hacer? Pues existe un producto que te va a ayudar a tener esto, el sexo oral, sin preocupación alguna. Te presento Befi, que es un oral pleasure dam. Dentro tenemos dos, aquí viene cómo es el uso adecuado del mismo y aquí tenemos una. Entonces, es como un tipo de sábana de plástico, aquí. Este es una protección bucal ultra fina, es ultra fina, no sé si se pueda observar. Ahí. Para un sexo sin riesgo, es de único uso, no se puede reutilizar. Este, bueno, para una mejor sensación, si lo quieres utilizar, ¿no? Para una mejor sensación puedes utilizar lubricante con base acuosa y no con uno de aceite o de silicona, porque hay que proteger el producto y para que no haya un tipo de laceración o se pueda abrir las, por decirle así, la sabanita o el protector, ¿no? Se debe colocar justo en el área genital, ya sea en la vulva o incluso en el ano, para entonces encima puedes hacer cualquier cosa y detrás tienes los genitales. Importante, esto es muy importante, que no es un método contraceptivo, entonces, que esto no excluye a que haya un tipo de embarazo no deseado, esta no es la función, sino cuidarte y cuidar a la otra persona para no transmitir lo que es las ITS. Entonces, este es el producto ideal para esos encuentros y que los dos o las personas involucradas estén protegidas. Este es el mejor mecanismo para llevar a cabo el sexo oral con protección. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Recuerda darnos like, suscribirte a nuestro canal de YouTube para que veas reviews de este producto y muchas más. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!